Celia, contanos sobre la inauguración de este laboratorio. Bueno, hoy se inaugura el laboratorio acá en la Facultad de Medicina Veterinaria. Es un laboratorio de cultivo celular. Va a estar encargado del docente el doctor Gabriel Bo, donde ahora nos va a pasar a explicar las actividades y los alumnos que van a desarrollarse acá adentro. Celia, todo esto con motivo de los festejos, ¿no? Sí, yo soy docente y aparte soy coordinadora académica de la carrera y del hospital de la escuela. Y hoy hacemos la inauguración y aparte el aniversario de que cumplimos 7 años de que tenemos la facultad. Bien, ahora si dialogamos para que nos informen quiénes van a trabajar, quiénes van a estar aquí, qué es lo que se va a hacer. Bueno, la idea de este laboratorio es principalmente hacer investigación orientado a tratar de mejorar la reproducción o las características reproductivas de todos los bovinos del área de Villa del Rosario y Villa María, donde hay una actividad lechera bastante importante. Nosotros dentro de la... Yo soy el profesor titular de la cátedra de Obstetricia y Biotecnología de la Reproducción. Y dentro del marco de la cátedra, junto con mi jefe de trabajo práctico, el doctor Pablo Chesta, y el grupo de estudiantes que nos ayudan también, venimos desarrollando distintos proyectos de investigación orientados a la parte reproductiva. Tenemos un proyecto de investigación en endometritis, que es una infección del útero en la vaca. Tenemos un proyecto de investigación en inseminación artificial. Y también tenemos un proyecto con embriones. Este laboratorio se enmarca dentro de esos proyectos con embriones, para los cuales nosotros queremos desarrollar este laboratorio como apoyo a todos los programas de investigación que estamos haciendo, tendiente a mejorar la fertilidad de las vacas lecheras. Hemos solicitado subsidios de investigación. Tenemos pendiente un subsidio en convenio con la Universidad de Illinois, que está ahora en un proceso de evaluación. Donde, bueno, si tenemos la suerte de que ese subsidio salga aprobado, vamos a trabajar en colaboración con la gente de la Universidad de Illinois. Y la gente que va a trabajar principalmente en el laboratorio, que son los que deben recibir los créditos, no yo que voy a ser el que voy a dirigir y coordinar. Bueno, Celia está justamente dentro de las personas que van a trabajar en este laboratorio. También tenemos estudiantes y, bueno, hay varios docentes de acá que van a colaborar en el laboratorio. Entonces, la idea por ahora, a partir de la inauguración, es poner en marcha el laboratorio. Es un laboratorio principalmente de investigación. Y, bueno, como todo laboratorio de embriones, no es tan simple como cualquier laboratorio de microbiología, porque, en definitiva, vamos a estar trabajando con seres vivos y producir un embrión no es una cosa tan simple como producir un cultivo celular. Entonces, en ese sentido, bueno, nos va a llevar un tiempito hasta que tengamos el laboratorio puesto a punto. La técnica de fertilización in vitro es una técnica que ya tiene muchos años. Bueno, todos saben que se desarrolla no solamente en bovinos, sino también en varias especies y también en humanos, ¿no? Que es una de las técnicas hoy por elección para los problemas de fertilidad de las parejas. Y, bueno, hay varios laboratorios en Córdoba y varios laboratorios en Argentina. Normalmente, mucha de la gente que trabaja en fertilización in vitro en bovinos y en animales domésticos, después ha transferido sus ideas a los laboratorios de humanos, porque siempre, bueno, se utilizan especies domésticas como modelos para después aplicarlo también al trabajo de humanos. Bueno, todo esto se enmarca dentro de esta idea, ¿no? Y, bueno, otra de las cosas que queremos hacer nosotros también con este laboratorio es poder hacer distintos modelos, no solamente para producir enviones in vitro, sino también para ver cómo podemos mejorar las condiciones de fertilidad de las vacas que están en el campo. Es decir, de alguna manera poder transferir de alguna manera en el futuro algo a los productores. No es nuestra idea competir con la actividad privada, porque ya hay laboratorios privados que están trabajando en eso, sino que lo que queremos nosotros es que este laboratorio sirva como un medio de apoyo para mejorar, sobre todo, la fertilidad de las vacas. Y probablemente, bueno, una vez que tengamos ya aceitado el tema en bovinos, poder también aplicarlo a otras especies. Como, por ejemplo, tenemos un grupo con el que colaboramos que trabaja con bovinos en Uruguay. También hay otro grupo con el que también colaboramos de la Universidad de San Martín, donde justamente mandamos dos de las chicas que están trabajando en este proyecto. Una de ellas va a hacer su doctorado acá en este laboratorio y ellas fueron y estuvieron en la Universidad de San Martín haciendo un entrenamiento en todo el tema de cultivo de embriones. Bueno, y a partir de eso, bueno, poder generar datos que sean de relevancia y que se puedan, por supuesto, publicar y presentar en todos los congresos internacionales de la materia. En cuanto a equipamiento, ya sabemos que se está a punto de inaugurar este laboratorio. ¿Cuentan con todo el equipamiento necesario? Sí, contamos con todo el equipamiento básico. Lógicamente, en la parte de investigación, siempre nosotros decimos que nunca nos alcanza. Y bueno, uno siempre quiere hacer más. Tenemos la parte básica como para comenzar, pero bueno, en base también a otros subsidios que estamos solicitando y demás, podamos ir aumentando las características. Es decir, por ejemplo, si vos me decís hoy por hoy podemos clonar, bueno, no, hoy por hoy no con el equipamiento que tenemos, no, pero tenemos todo lo básico como para producir embriones, que es lo que no hemos propuesto en ese sentido. Lógicamente, todo esto es muy fácil decirlo y hablarlo acá en una entrevista, pero después hay que producir. Y entonces eso lleva tiempo, lleva años realmente tener una producción sostenida de embriones y tener buenos resultados. No es algo como cualquier otra cosa que uno dice, bueno, compramos el equipamiento, lo ponemos en marcha y va a funcionar, sino que hay que formar gente y hay que tener en cuenta muchas características para ser exitosos en esta materia.